¿Apuestar? Bueno, aquí va a tener que ganar, ¿no? ¿Por qué va a tener que ganar? Va a tener las de ganar, él va primero que escoger. ¿Qué? ¿Cuál gana entre los dos? ¿Quién gana? Ah, pero no, ¿cuál es la apuesta? No, primero ¿quién no? ¿Cuál es la apuesta? No, yo voy por la 6. ¿Listo? ¿Está por la ninja? Yo voy por la XJ6 toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Qué es la apuesta? ¿Por qué llamada, papi? Bueno, vamos a correr descalzos, pero usted con su equipo desde aquí hasta el 60 y se devuelve corriendo. Otra vez la carrera. Y usted con su equipo de mediano. Todo mediano, o sea, si pierde mediano corre descalzo hasta allí. No, coge XJ. No, ya perdió, ya estoy yo esa. Corre descalzo hasta el 60. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una nueva batalla aquí solamente en full gas. Hoy tenemos una batalla muy, pero muy interesante. ¡Uh! Señores, estos señores. Ninja 400, Yamaha XJ6F, la carenada papá. Tretra cilíndrica, bicilíndrica, la más power de Kawasaki. Solamente aquí en full gas. No olvides suscribirse, darle like y escuchar estos motores. ¿Cómo suenan? ¡Nos vamos a batalla! Bueno, vamos a batalla, señores. Y por este lado tenemos a John con la XJ6F. Y por este lado también tenemos a John con la Ninja 400. Y listo, vamos a batalla, vamos a ver qué opinan nuestros pilotos. XJ6 contra la Ninja 400. ¿Qué opinan? ¿Fácil? Facilísimo. Me lo llevo en todo. ¿En qué momento crees que se ve la diferencia? Cuando más... Él va a salir primero, pero yo apenas mandé segunda, nos vemos. Sí, cuando estén las revoluciones arriba. Claro. Vamos a ver, es que tenemos 13.000 revoluciones a este lado. Y la Ninja con 15.000 revoluciones. ¿Cómo la vio usted contra la XJ6F? ¿Usted fue el que pidió esta batalla? Linear. Si quieren verlo cuando la pidió, aquí les voy a dejar el enlace cuando él pidió esta batalla. Va a ganar ahí la salida. Y ahí para adelante no dejarme alcanzar. Así se va cerrando lo que hice más. Bicilíndrica debe salir muchísimo más rápido. Toca sacarla bien, toca sacarla duro. Ok, listo. Vamos a ver entonces. ¿Listo, Jorge? ¿Listo, Dron? ¿Listo? ¡Ah, qué chiva el casco! ¡Nos vamos! Ok. ¿Lista? ¿Lista, Alejandra? ¡No escucho las motos! ¡Lista, Sabatalla! ¡Pero, espera, espera! ¡Uy, m****! Ya los íbamos a mandar. ¿Qué pasó? ¿Lista, muchachos? ¡Ahora sí, ya! ¡Y nos vamos, Sabatalla! ¡Uy, niña! ¡No, no, no! ¡Valida! ¿Se la robó? ¿Se la robó? ¡No! Se robó la salida. Es inválida. Es inválido. Es inválido. Se robó la salida. Está cagado el susto. Le tiene miedo a la Ninja 400. Está cagado el susto del XJ6. ¡Uy! Por un carro y medio nomás le ganó y robándose la salida. ¡Hijue madre! Estaba comenzando a un bien morir. No, pues yo le corro descaso donde sea. No, tiene que correr descaso. Estoy comprometido. Cagado con Víctor. Yo quiero ver a Víctor correr así. Vimos que a pesar de que se robó la salida un montón, usted estuvo atrás bien cerca. Sí. Lo estuve muy pegadito. O sea, en ningún momento sentí que se me fuera a ir así a dejarme el polver o no. ¡Qué granito! Eso está muy bueno. Tienes que salir duro. Más duro todavía, sí. ¿Listo? Chepa, ya. ¿Ah? Sí, claro. Pero corral el trasero a la moto. Vamos a cuidar la integridad de nuestra chica el día de hoy. Al pelo. Listo. Cristian, alíste. Dale. Bien. Listo, señores. Nos vamos ahora sí a la batalla. Salió duro FJ6. La ninja al trasero. No, ahora sí se la hundió toda. Ahora sí se la hundió toda. Mela, mela, mela. ¿Mela qué? Están corriendo, pero aunque me gusta más la S1000. ¿Te gusta más la S1000? No, pero estamos hablando de la batalla. La batalla. ¿Qué mata tiene este? La Z300. Ah, se fue el de la Z300. Es que se cambia y se ve. Formal. Y yo no lo... Ok, listo. ¿Y ustedes qué? La XJ6 es la ganadora, pero la ninja no se deja. Sí, no se le cuelga. No le cuelga tanto. Es buena moto. Ok, vamos a ver la segunda batalla. ¿Cómo la vio sufrida para alcanzarlos o no? No, estuvo bien. Chévere, relajado. ¿Cómo la vio? Fácil, fácil. Sí se dio cuenta, hermano. Por lo demás que me toca ahorita caminar descalzo. ¿Cómo la vio con su Ninja 400? Me colgué en la salida, se volvió a meterse juntos. Nervios, nervios. Vamos para la segunda, señores. ¿Listo, Alejandra? ¡Corre, Alejandra! ¡Corre, Forex! ¡Listo! Ok, Jorge. ¡Roll! 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 ¡Listo el pelo! ¡Vamos a la segunda batalla! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Que sale durísimo! Oiga, la Ninja. ¿Cómo vieron salir esa Ninja? ¡Gracias! vamos a ganar vamos a ver correr a dirección en medias y pierden ustedes por mucho por mucho la r6 tráigala traiga una r6 para callar a este mano a ver qué tráigame la quise tráigame la quise una hacia este lado que vamos a poner otra moto y mientras que purgan a nuestra lanzadora ahora de una a la llorar esto es divertirse con las motos en un sitio controlado ahí es cuando ya siente la purgada r6 s motor viejito de qué modelo 2009 2009 este motor es tetracilíndrico y señor es un motor muy muy bueno muy parecido al de esa moto si no estoy mal es el mismo sino que se viene con restricciones ok correcto este viene sin limitaciones de esta moto puede llegar a 300 kilómetros por hora sabía uy no pero bueno cuando levantamos 200 no sea tan niña no es así está dura sí porque dice que tiene el mismo motor el mismo motor pero es diferente la programación desde esa moto tiene ciento y pico de caballos y está solo tiene 78 ok listo entonces pues ahí ya pero la gente quiere saber yo solamente me estoy divirtiendo y voy a poner motos como loco soy loco listo va jorge de una vamos todo el mundo dice que usted es un buñuelo vamos a borrarlos vamos a fumar nos vamos a revancha se le volvó a la receta se le volvó a la receta ok la volvemos a hacer eso a malditos sígueme haciendo gastar baterías de generados otra vez otra vez otra vez otra vez apenas estoy andando americano la mande tanto porque si no tiene que tirarse el clutch se lo digo por experiencia entonces mándale por cinco mil lo que usted siempre acelera o arranque suave como quiera y apenas llegue por las seis mil mándesela de una con su motores responde acá arriba a 13 mil usted listo listo nos vamos a la revancha espera nos vamos a la revancha ¡Hey! 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 ¡Hey, hey, hey! Rodilleras casco! ¡Motoreo, motoreo! Vamos a peinar al calvo Y si no, corremos nosotros ¿Listo? O sea, si gana esta Corren ellos Si gana esa, corremos nosotros Si gana la ninja, corremos nosotros Descalzos Si gana la ninja Exacto, exacto No, no, no me la cambie Descalzos No, no me la cambie Ya perdió Ya perdió Ahí está Ahí está Ahí está Si corremos descalzos No vaya a perder Ahora nos va a perder cuando se tiene el video Tetra cilíndrica Es un demonio Él lo sabe Es una tetra Ok Oiga, llévelos allá Llévelos allá Se la robo, se la robo Hemos conservado a un ladroncillo ¿Listo? Oiga, pero ¿dónde está el público? Están más animadas las ovejas Y ahora todos nos quitamos los zapabocas y nos damos besos ¿Cómo ve la batalla de hoy? La veo complicada Voy a dar mi 120%